Categoría, información útil. Las tecnologías de la construcción, en constante evolución, nos ofrecen a los consumidores algo más que una amplia gama de opciones. Las mismas tecnologías nos plantean preguntas difíciles. ¿Qué material elegir para la construcción y en qué se diferencian? Para los clientes especialmente indecisos y con estilo existe una tecnología llamada Casa Particular Combinada. Puede ver las opciones y encargar la construcción en la página web www.zagdom.ru-catalog-combinirbandiadoma-stroitelsb-barra de la empresa Zagorondidom, que es una casa particular combinada. Aquí es sencillo. Una casa particular combinada se construye con dos tipos de materiales de construcción de distinta textura. La planta baja es de piedra y la primera de madera. El resultado es una construcción bastante original, que combina dos tipos diferentes de tecnologías de construcción. Pude ver un ejemplo en la foto. Combinirbandiadoma-foto 4 ya es hora de hacer la pregunta, ¿por qué necesita tal combinatoria? ¿Cuándo se puede construir una casa completamente de piedra o de madera en dos plantas? La motivación básica para construir una casa privada combinada. Veo 3. En primer lugar, tanto las casas totalmente de madera como las de piedra tienen sus pros y sus contras. La construcción combinada nivela las desventajas de las variantes de un solo tipo. Por ejemplo, en las casas de madera debido a su riesgo de incendio grandes problemas causa la disposición de salas de calderas con la colocación de calderas de calefacción. En las casas de piedra no existe este problema. Por otra parte, en las casas de piedra se plantean cuestiones sobre la ecología de la casa y su proximidad natural, que en las casas de madera no se plantean. La casa particular combinada permite combinar la fiabilidad fundamental de un edificio de piedra con la comodidad de un edificio de madera. Es hora de señalar que al diseñar y construir una casa combinada se utilizan todas las tecnologías de construcción disponibles. Una planta baja de piedra puede construirse con ladrillos y todo tipo de bloques disponibles para la construcción. El primer piso de madera, espacio habitable, se construye con todo tipo de maderas o con troncos cilíndricos. Por regla general, los troncos cortados a mano no se utilizan en la construcción combinada debido a su gran peso. La segunda razón para elegir una casa combinada es la estética original. Las casas combinadas, especialmente con una parte aguardillada o una casa chalet, tienen un aspecto estupendo. Casa combinada con parte aguardillada y casa chalet. La tercera motivación para elegir una casa combinada es la económica. Gracias a unos cimientos más sencillos, la ausencia de acabados en la primera planta y la combinación de diferentes tecnologías, Las casas combinadas son más baratas de construir. La calefacción de una casa de este tipo también es más económica. De hecho, la caldera de calefacción para calentar sólo el segundo piso de estar. La calefacción de la planta baja se puede confiar a la chimenea. Acondicionamiento y ventilación tal casa, a diferencia de una casa totalmente de piedra, no requiere, que a su vez afecta el precio. Conclusión. Así, la casa privada combinada es original, rentable y rápido. Encontrar un proyecto único de una casa de este tipo no será difícil. Fecha de actualización, 18 de enero de 2024.